Chicos, tenemos noticias de Poppy Playtime Y es que el CEO publicó unos mensajes en la red social de Discord Sobre el futuro cercano de Poppy Playtime Soy yo de nuevo, Oli Quédate al final ya que tenemos un trailer de cómo quedaría la película de Poppy Playtime Y es que después de la salida de Poppy Playtime capítulo 3 Nos estamos preparando para la salida de Poppy Playtime capítulo 4 Y es que esto es algo que tiene muy presente el CEO de la compañía Tan es así que publicó un mensaje en forma de broma Te leeré textualmente el mensaje Chicos, Poppy Playtime 4 sale en 5 minutos A lo que muchos usuarios contestaron muy sorprendidos acerca de este mensaje Unos creyendo que sería cierto y otros no tanto Y es que obviamente se estaba tratando de una broma del CEO hacia su comunidad Ya que luego publicaría este gif con el pingüino de Madagascar Indicando que esto era simplemente una broma Y la comunidad le pondría mensajes de risa Haciendo referencia que era muy temprano para las bromas por el April's Falls Y es que esta celebración del día de bromas se festeja en el mes de abril Y se presta para hacer este tipo de publicaciones En otro de los mensajes y ya en un tono más verdadero El CEO publicó lo siguiente Chicos, realmente ustedes van a amar las cosas en las que estamos trabajando actualmente Haciendo referencia hacia Poppy Playtime capítulo 4 Y es que han pasado solo 45 días Desde que fue lanzada la obra maestra de Poppy Playtime capítulo 3 Y es que actualmente Poppy Playtime 3 Cuenta con más de 6 mil reseñas muy positivas en la página de Steam Y ha recibido varias actualizaciones Como solucionar algunos errores del juego El primer error que tenía este juego cuando salió Era que en ocasiones no se lanzaba el capítulo 3 Ya que recuerda que el capítulo 2 requería el primer juego Esto quiere decir que forzosamente tenías que tener El capítulo número 1 para poder jugar el 3 Y muy probablemente suceda lo mismo con el 4 Será agregado del lado derecho de Catnap Y seguido de eso se sumó a una larga lista de pequeños errores Que fueron solucionando con el tiempo Y también le fueron cambiando ciertas cosas en la jugabilidad de la historia En otro de los mensajes que se puede leer del CEO Es la contestación sobre lo que viene para Poppy Playtime Ya que algunos estuvieron adivinando el futuro de la saga A lo que él respondió lo siguiente Si te digo el departamento de marketing se enojará conmigo Refiriéndose a que aún no puede revelar absolutamente nada Sobre el futuro de Poppy Playtime Seguido de eso publicó que si alguien Tenía alguna otra pregunta que le quisiera hacer Y es que hubo alguien que le recordó acerca De una posible película del mismo juego A lo que el CEO solo se limitó a contestar Una gran actualización vendrá pronto Y es que si recuerdas hace muy poco Salió la película de Five Nights at Freddy's En la que tiene comentarios muy divididos A lo que hace FNAF ser uno de los pocos juegos En llegar a la pantalla grande Y ya se habla de una segunda película De este gran juego Y es que con el éxito rotundo de Poppy Playtime Es muy probable que pronto veamos Alguna actualización Sobre la primer película de esta saga Darby dice que buscas a los trabajadores A Capnap no le gustaría eso Mejor vete Por tu bienestar Y es que hay otro mensaje del CEO Que nos estaría revelando Cómo se vería la posible película Y sería una combinación De Practical Effects y CGI Como en el comercial de Mommy Lonlex Y es que vale la pena verlo nuevamente Para darnos una idea De cómo sería la película de Poppy Playtime Y es que como pudimos observar En este comercial Aparecen los efectos prácticos Que es nada más y nada menos Mover a Mommy Lonlex con las manos Y por otra parte Tenemos los efectos CGI Que prácticamente son las imágenes Generadas por computadora O por ordenador Y es que no solo el comercial De Mommy Lonlex Nos estaría dando una idea De cómo sería la película Ya que si recuerdas Hace algún tiempo Justo antes del estreno De Poppy Playtime capítulo 3 Empezaron a salir Una serie de videos Con este personaje En esta serie de videos Este personaje Le daba la bienvenida A los nuevos empleados Y en ocasiones Salía un cameo De Hoogie Boogie en Botarga Y en más de una ocasión Aparecía Hoogie Boogie En este tipo de videos Entonces Más o menos Podemos darnos una idea De cómo sería Una película de Poppy Playtime Ya que ellos mismos Lo mostraron en el trailer 3 Empezaría algo como lo siguiente Con investigaciones De los niños desaparecidos Y en consecuente Playcare Our very own On-site orphanage But it's not only that It's a school A playhouse A place To belong The kids used to live here Now look at it Every shadow And every flickering light Is a hiding spot And when you're at your most vulnerable They'll kill you Playcare is his church Is a hunting ground Whatever he wants it to be I want to know what happened And why This is your answer All that awaits you Are incomprehensible horrors Smiling mouths full of teeth And meat and plastic This world is theirs now Welcome home No olvides suscribirte Y darle like Y darle like No olvides suscribirte